Nos reiteramos hoy 11 de septiembre del 2013 en donde el compromiso municipal se cumple en lo que es la entrega oficial de este excelente y magnífico salón comunal que desde hace años pues el sitio no había tenido la oportunidad de tener su propio salón hoy los vecinos se congratulan junto con el señor alcalde municipal en recibir oficialmente este gran salón y cancha polideportiva pues sin lugar a dudas servirá para la práctica del deporte, reuniones culturales y sociales que se van a realizar a partir de este instante en este bello lugar del sitio del municipio de Patsum, Chimaltenango Patsum, Chimaltenango